¿Te limitas como un elefante? Es lo que vamos a ver. ¿Qué tiene que ver? Negocios en Digital 916. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios, negocios B2B, cómo hacerlo a través de los diferentes canales digitales. Y hoy estamos un lunes 28 de marzo del 2022, último lunes de este tercer mes de este año. Así que espero que vayan concretando esa planificación hecha al inicio del año. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, ¿te limitas como un elefante? Y me van a decir, bueno, Katia, ¿a qué te refieres? ¿Qué es esto de limitarse como un elefante? Es una historia realmente, digamos, una reflexión muy interesante que basa sobre nuestros pensamientos, nuestros pensamientos limitantes. La vamos a ver, pero claro, no es sin antes invitarles a que si eres el dueño de tu empresa, estás sobre todo en ambientes B2B, cuyo cliente tuyo es otra empresa, lo ideal es apalancarte y conseguir nuevos potenciales clientes para que tu negocio crezca y tengas esa seguridad de que vas a seguir en el tiempo. Esto se consigue a través de nuevos clientes. ¿Cómo lo haces? A través de implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Esto nosotros les enseñamos a las empresas a través de las mentorías BIP online, en vivo para a todos aquellos profesionales que están en esta situación. A través de Leads for Sales, así que echarle un vistazo, ahí tienen toda la información, katiaman.com slash mentorías y registrarse para la próxima edición que empieza y que pues pueden dejar su candidatura para ver si podemos hacer sinergia juntos. Así que pues bueno, volviendo al tema de hoy, hoy les voy a contar una historia sobre y una reflexión al final del día sobre cómo una persona admiraba al ver como un elefante gigante, imponente, con mucho músculo, ¿no es cierto?, que tenía tanta fuerza, de hecho tan grande y tan fuerte, tan robusto, ¿no es cierto?, se encontraba muy, muy, pero muy sumiso y atado a una pequeña estaca. Y esa pequeña estaca evitaba que el elefante pueda dirigirse donde él quería y pues se sentía, digamos, como que limitado por esa estaca. Entonces uno puede ponerse a pensar y yo les invito a visualizar este escenario en el que vemos a este gran elefante, a este animal corpulento, uno de los más grandes animales terrestres que tiene tanta fuerza, verse limitado por una estaca, una estaca en la cual él no se mueve sabiendo que sí, sí puede moverse. O sea, él tiene la fuerza no sólo de mover una estaca, sino de incluso arrancar árboles desde la raíz con su trompa y bueno, por esta fuerza descomunal que él puede tener. ¿Pero por qué se estanca o por qué se queda sumiso y no se mueve ante una pequeña estaca? Bueno, resulta que los elefantes desde pequeños les adiestran y son animales obviamente de carga. Bueno, como acá en América se utilizan algunos animales como el burro, el buey, para hacer animales de carga, ¿sí? Entonces lo mismo en otros países, pues son los elefantes, ¿no? Y los elefantes son sometidos y desde muy pequeños a mantener, a limitarse y se les enseña a que pues tienen que… y se les clava con una estaca para que no se puedan mover. Entonces, claro, el pensar esto que desde pequeños el animalito ya está acostumbrado o piensa que esa es su historia, esa es su, digamos, su situación, digámoslo así, ¿no es cierto? Él luego nunca más va a intentar soltarse, ¿ya? Y esto es lo que queremos y lo que yo quiero llevarles en este lunes, inicio de semana, esta reflexión, que también nosotros como seres humanos al momento de nuestra infancia, en nuestra juventud, en ciertos momentos de nuestra vida, hemos sido limitados, ya sea por nuestros propios pensamientos, y la mayoría es justamente pensamientos definidos por cómo nos crearon, nos criaron, cómo nos educaron nuestros padres, el ambiente, nuestra familia, sobre ciertas circunstancias, experiencias vividas que al final coartan nuestro éxito. Y muchas de las veces, pues sí, pensamos que sí, es que esto yo no voy a poder hacerlo, no, esto es solo para los ricos, o este éxito que veo que tiene otra persona, yo jamás lo voy a poder hacer, porque no, no soy capaz, no puedo, no soy digno. Una serie de circunstancias, de ideas al final del tiempo, pensamientos que se hacen y construyen nuestra realidad. Pero eso no quiere decir que sea cierto, eso no quiere decir que nosotros no podamos conseguir lo que nosotros queremos, entonces siempre partimos de esa constante lucha que deberíamos tener siendo ya adultos hoy por hoy para eliminar ese yo inferior, ese yo inferior que siempre nos está hablando, que siempre nos está diciendo, mira, cuidado por aquí, ya tuviste esa mala experiencia, no lo vuelvas a hacer, que es parte de nuestra esencia como seres humanos, ¿no? Entonces, el escuchar este tipo de reflexiones y esta similitud que hemos hecho con el elefante, siendo un animal tan gigante, se deja limitar por algo que no es así, y el porque él ya se creyó en su mente que fue así. Entonces, lo mismo, les invito a pensar que nosotros dejemos de tener estos pensamientos limitantes, estos pensamientos de que no voy a poder, no voy a conseguir éxito, esto no es para mí, o no puedo subir o escalar al siguiente nivel en mi empresa, en mi negocio, con mis relaciones personales, en lo que sea, porque o yo no puedo ser feliz, o esto sencillamente posiblemente no es eso, es para otros, no para mí. Pues sí, la idea es pensar que sí podemos hacer. Entonces, la idea es, teniendo conciencia en estos pensamientos limitantes, comenzarlos a anular y retroalimentar con pensamientos en los cuales, pues, nos motivemos y pensemos que sí, podemos crear y hacer realidad nuestros objetivos, nuestros sueños. Sencillamente trabajando desde esto, desde el pensamiento, y luego con una disciplina, con una constancia, con el día a día, con los objetivos de intereses claros para conseguirlo. Así que, bueno, espero que haya sido interesante esta reflexión. Nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista con Marta Orgiles. Ella nos va a hablar sobre el proceso creativo detrás de una marca profesional. Y, pues, nada, espero que tengan un excelente, excelente lunes. Les recuerdo también que me sigan en LinkedIn, que si están escuchando en cualquier podcast share, ya sea Spotify o Google Podcast, pues, dejen sus comentarios, sus recomendaciones de cinco estrellas. Esto me ayuda un montón para poder llegar a más gente, que más gente descubra este contenido gratuito y que, pues, va a ayudar a que este ecosistema empresarial siga creciendo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.